Yeah, kamosa, Wida Chau, tcha di latina, Wida Pa' lo so' sube, Wida Kamosa, Wida Chao, los alumnos Bolivia, kumaga, Wida Sueños de amor, Wida Un looping, Wida, kamosa, Wida ¡Vamos! Y hoy vivo para ti Y hoy un sueño junto a ti Y hoy vivo para ti Y hoy un sueño junto a ti ¡Vamos! 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 Estoy enamorado Ya no quiero nada Sin tu corazón ¡Vamos! ¡Vamos al viento! ¡Viva mis amores! ¡Vamos de amor! Y hoy vivo para ti Y hoy un sueño junto a ti Y hoy vivo para ti Y hoy un sueño junto a ti ¡Vaya salve! ¡Vaya salve! ¡Vaya salve! ¡Vaya salve! shuts dansón ¡Vaya salve! ¡Vaya salve! ¡Gracias!